¿Cómo estamos? Les saluda Patricia Alcántara de Cuidando tu Salud con Trofología. En esta ocasión quise compartirles una receta muy tradicional de México, de estas fechas donde la temporada de los ingredientes es ahora, está en su apogeo, y bueno, los chiles en nogada. Quise hacer una versión un poco más saludable en cuanto a que no vamos a utilizar lácteos, no vamos a utilizar carne, ideal para un lunes sin carne, para que lo disfruten y lo preparen también. Me encanta la cocina y solo que en trofología me he apartado un poco de la estufa, porque pues con trofología aprendo a seleccionar mejor los alimentos, pero en su estado crudo. Casi no se cocinan para que no se pierdan muchos de sus nutrientes. Pero bueno, pues México es México y tiene su comida tradicional, deliciosa, y solamente vamos a darles unos pequeños detalles para cambiarlos. Y saludos, gracias por acompañarme y espero que la disfruten. Ya tengo adelantado mucho porque es muy laborioso. Desde ayer ya puse a remojar semillas, que son nueces de la India y nuez pecana, que con esto vamos a hacer nuestra crema nogada. Ya también con tiempo preparé nuestras granadas llenas de antioxidantes y vitaminas, anti cáncer, que bueno, yo prefiero comprarlas así. Y me hice amiga del señor del mercado y ya me consigue las cosas un poco más frescas. Es solamente quitarle la corteza, el sombrerito, partirle estas... Aquí vienen sus rayitas donde puedes separarlas y bien fácil abrir los gajitos. Mira, estos alimentos, es una delicia disfrutarlos. Y ahora en México, imagínate, es muy barato conseguirlos. Y bueno, vamos desgranando cosita por cosita. Y ya lo tienes aquí. Entonces, con tiempo, pues me fui preparando. Bueno, ¿qué lleva nuestro querido chile? El chile poblano ya lo tenía yo asado. Se asa en la parrilla. A mí me gusta aquí en la lumbre porque se asa más parejito. Quiero que lo vean porque es más fácil de pelar. Esa cascarita luego es así como que molesta para morder y le vas, este... Bueno, eso se hace con las manos. Ya que está casi negrito por todos lados, sin quemarse, lo pongo en su bolsita a sudar. Esto sí quema grasa. Lo pongo a sudar aquí unos minutos, no mucho, porque luego se suavizan y se van rompiendo. Y como sabemos que está listo, es que la cáscara se quita muy fácil, pero así no queda negrito, ¿no? Ya que está así, le hago una abertura por este lado para quitarle las semillas de adentro. Pues una porque pican y otra porque es molesto estar masticando las semillas con mucho cuidado para que no se rompa. Una porque pues a gente le gusta capeado y otra pues porque se va a salir todo el relleno. Bueno, entonces así ya quedaron listos y yo hice cuatro. Ya están unos, salieron muy delgaditos. Este por ejemplo se llegó a trocear a la mitad, pero pues esta ocasión no las voy a hacer capeados porque hay que cuidar también que no haya grasas saturadas y bueno, que no haya más calorías por el huevo. Así que bueno, son la clave para estos, el chile poblano, la granada, la granada y los lácteos son las nueces que vamos a usar para la nogada, por eso nogada viene de nuez de nogal y estos chiles tradicionales que se, que se iniciaron allá en la revolución, en la independencia, perdón, cuando unas monjitas quisieron darle la bienvenida a uno de los insurgentes y le prepararon este platillo. El tradicional lleva carne, lleva leche, lleva queso, incluso este sazonadores con pollo, pero este lo vamos a hacer así. ¿Qué más lleva? Empezamos con, les voy a mostrar que me gusta hacerlo. Este ya está listo, ya está reposado porque no lo recocí mucho. Yo, fui, primero se sofríe la cebollita cortadita, picadita en aceite de coco. Este es mi aceite de coco. Tiene menos grasas saturadas y aguanta un poco más el calor sin que sus moléculas se descompongan. Luego, pues, su dientito, yo le puse dos dientes de ajo picaditos para estar sofriendo, este, en el aceite. Luego, sus tres jitomates. Yo le puse tres jitomates o tomates picaditos y así como les voy diciendo, se los fui agregando a fuego medio para que se integren y se vayan cociendo. Ya que estuvo esto, le puse los champiñones. Estos son los champiñones. Los pelo, mira, si los pelas tú, aguantan más tiempo sin que se oxiden. Le puse dos cajitas de champiñones. Aquí estamos. Para eso el calor está en su apogeo, estamos en la lumbre y ya van cuatro ingredientes. Después le agrego el champiñón para que se vaya integrando. Por otro lado, yo ya tenía los platanitos machos. Le puse dos así chiquitos. Los corté. Los hace primero en un poco de aceite para que estén fritos, pero no llenos de aceite. Aquí lo puedes ver. No me gusta inundar las cosas con aceite, aunque este platillo básicamente se prepara con manteca de cerdo. En nuestros antepasados así lo hacían. Pero pues hay que buscarle opciones un poco más saludables y que le permitan tener el mismo o el sabor parecido. Ya que tenía esto, piqué la manzana, una manzana roja, a veces puedes encontrar amarilla, y se la fui agregando al calorcito. La receta original lleva durazno, pero me lo comí porque estaba muy rico. Y también le agregas una pera. Esa ya va al final, ya nada más que está todo integrado y todo listo para hacerse. ¿Por qué? Porque es para que no se deshaga. Y luego le puse sus almendras. Almendras fileteadas que se le llaman. No le puse piñones, que es lo que lleva. Una porque no conseguí, otra porque son muy caros. Y solamente es así, pues, parte de la receta tradicional. Yo le agregue nada más almendras porque ya vamos a llevar más grasitas saludables en la nogada. Ya que estuvo listo, en ese tiempo que les estoy diciendo, no necesito más de media hora. Lo apagué y lo dejé reposando en lo que preparaba el resto de los ingredientes. Ya que está eso, le agregas un sazón que son comino. Este comino lo puse con tres clavitos, así, ¿cómo se llama? Machacaditos o pulverizados. Le agregas canela en polvo y le agregué un poquito de orégano que vi ahorita en una receta de videos. Esas cuatro, decía que también tomillo, pero tomillo no tenía. Todo eso, al estar en el calor, da un olor delicioso y, pues, no les cuento cómo huele esta cocina. Ahora, pues, que sigue, vamos a preparar la nogada. Es muy fácil. Ya que tenemos remojadas estas, las voy a colar. El agua no la necesitamos. Se la voy a quitar. Y la vamos agregando a la licuadora. Le voy a poner también la nuez pecana. Igual le quito la... La revisan bien porque ahorita tenía una cascarita por ahí que se quería colar. Y luego eso no nos va a dar buena consistencia. Le vamos a agregar un toque de miel. Lleva azúcar. Solo que, pues, no tenía azúcar. Yo le pongo miel. Como no la vamos a cocinar, no la vamos a calentar, Pues, la miel va a darle un toque especial, endulzada, sin agregar, sin dañar las propiedades de la miel. Pero si tú tienes azúcar moscavada, pues, también se la puedes dar. Y luego, en vez de cremas y de quesos, le vamos a agregar un poco de agua, a manera que la licuadora vaya procesando bien las nueces. Una licuadora potente, pues, es... es este muy apropiada para esto. Poco a poco vamos agregando velocidad. Vamos viendo que ocupa un poco más de agua. Esa no la tuve lista para que vean cómo es el proceso. Ese es un sabor especial que solamente cuando lo pruebas, puedes disfrutarlo. Todavía le falta agüita, pero le vas probando el sazón. Mmm, qué rico. ¡Uy, qué rico! Le voy a agregar una pizca de sal. Y un poco más de agua. Esa la iba a hacer más temprano, pero como sí lleva su tiempo pelar todos, y lo laborioso es limpiar los chilitos. vamos a ver como está la consistencia solamente es para que permita que la crema esté bien que las nueces estén bien ah mira esa es la cremosidad que buscamos yo nada más le voy a dar el último toque las nueces cuando están remojadas una vamos a aprovechar que se activaron sus propiedades una semilla tiene información genética que con el agua activa estas propiedades para germinar y producir una planta entonces el agua eso es lo que nos va a permitir y vamos a aumentar sus propiedades y otra es que se van a suavizar para que nos permita hacer este tipo de cremas ya está lista esta cremita que la vamos a disfrutar es un platico que cada año me doy el lujo de disfrutarlo porque si nos vamos a la trofología tradicional pues aquí hay muchas combinaciones que regularmente no se debería porque las frutas deben de ir solas y las frutas no deben de ir cocinadas pero aquí lo que le va a dar es una una como se llama una eso exquisito que se va a disfrutar eso también es saludable y que tal solamente dos pasos falta que es rellenar el chilito con nuestro relleno valga la redundancia con cuidado le ponemos el guisadito para que no se rompa nuestro chile todo esto pues aquí con las manitas bien limpias bien lavadas y bien desinfectadas porque hay que cuidar que el chilito no se rompa también lleva pasitas en el texto van a ver los ingredientes completos y además le agregué estos cranberries que también le van a dar un poco de acidez porque lleva acitrón es una fruta cristalizada que ya es más escasa y no la no fui a conseguirla pero pues se dice que se obtiene de unas biznagas que también están ya en casi en extinción en peligro de extinción y pues no queremos contribuir a ello aunque este platillo se hace una vez al año ¿por qué? porque la granada y la nuez aunque yo utilizo esta pecana que la encuentras todo el año igual que la que la no es de la india o cashew que le llaman vean que rico ya la ya está así como un bollito si tú la quisieras capear con huevo así en punto de turrón ya nada más lo llenas así le pones unos palillitos para llevarlo al aceite porque ahí sí lleva suficiente aceite para que pues cubra todo el huevito y se haga eso esponjadito que puedas disfrutar y ahora nada más ya la decoración para a completar este delicioso platillo aquí puede ser tan líquido o tan espeso como tú quieras porque esto va a escurrir y esa integración esa fiesta de sabores que le vas a dar cremoso dulce ácido y colorido con nuestra decoración muy mexicana le vamos a decorar con nuestro perejil este sí va en crudito podemos aprovechar esas propiedades del perejil y nuestro color de lavandera rojo algo muy nacional y muy tradicional cada mes de septiembre para celebrar la independencia y cuando muerdes este platillo la explosión de sabor que nos da la granada híjoles es delicioso espero que lo disfruten esto no se disfruta todo el año así que hay que darnos un pequeño lujo quitando un poco ingredientes pues que nos dan más calorías o más acidificación en nuestro organismo bueno feliz tarde cuando puedan ya está ahí en el texto los ingredientes y ya vieron la forma de prepararse para que corran a buscar los ingredientes esto yo lo hago en casa porque pagar una cantidad extraordinaria en un restaurante pues mejor yo me doy mi lujo sabiendo los ingredientes que yo le pongo frescos seguros que yo supe donde los compre y que yo supe lo que le puse y pues nada más unos minutos más en la cocina vale la pena para cuidar nuestra salud y ahora pues una opción más vegetariana o más no es cruda así que esto es calentadito y disponible para todos los gustos y sabores también esto es la tradicional de trofología es alimentación cruda en su 90-80% y pues yo mi recetario básicamente es alimentos crudos en ensaladas y licuados, jugos y aderezos son más de 80 recetas que tú puedes disponer en este recetario alcalino tiene sus combinaciones con fruta pero en un 80% es muy saludable muy seguro para que tú puedas elegir lo que tú quieres lo que tú tienes al alcance en tu refrigerador otro paso más avanzado es comenzar con los programas diseñados por el Instituto Nacional de Trofología estos programas tienen la cantidad correcta de todos los nutrientes que ocupas como proteínas, carbohidratos, fibra, minerales, vitaminas y enzimas es un ingrediente clave para que estos programas funcionen mejor en nuestro organismo y nos ayuden a una regeneración a nivel celular las dosificaciones que son qué horarios vas a tomarlos las recetas especiales que tienen de jugos y ensaladas son más especializadas para mejorar cualquier problema de salud y también para prevenir estos programas ya los estoy desarrollando en diferentes grupos de Facebook así que también puedes ver más videos más explicaciones porque también hay alimentos que se pueden cocinar sopitas, caldos nuestros espaguetis de calabacita nuestra barbacoa de berenjena o nuestras tinga de champiñones o varios platillos que también tienen un poco más de sazón y aderezos también más deliciosos que van a acompañar tus ensaladas tienes el programa de salud total en 90 días que consta de 6 fases más la última que son 7 que es una limpieza pulmonar todos estos pues vienen detallados en cada librito ahorita nada más tengo la limpieza de 21 días y el programa de sobrepeso que es 40 días de alimentación alcalina tienes muchas opciones no hay pretextos, no hay excusas ahora es cuando porque después suele convertirse en nunca ya saben pues a disfrutar nuestros alimentos saludables alcalinos vegetarianos pero también con mucho sabor con mucho amor y con mucha tradición no tenemos que tampoco apartarnos del mundo para ser saludables podemos adaptar estas recetas tradicionales a unas con opciones más saludables bueno espero que la disfruten saludos y hasta desde donde me están viendo gracias por acompañarme bye bendiciones felices fiestas gracias 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 Gracias.